Ahora que me ponga mi barata de judío Y empezamos Esto es el Amon Jamón Jamón de Slip Puta No cargas nunca la concha No cargas ni Que tal gente Muy buenas a todos Estamos en Among the Slip El es Lachi Es judío Tiene problemas mentales Y Y viene de Perú para complacer Bueno Vamos a empezar con lo que sería El primero de muchos Viamas de Terror ¿Me dio parte? Oh shit Bueno un Bebear Que si le da vuelta a la cuna Se cae y no le pasa nada Un elefante Es tan tierno Tito no lo voy a Ponle un nombre antes que lo estoy Santona porque tiene los ojos en todos Elefante leproso Elefante leproso Nada No es que no llega el pitapulta Es como vos Ahí estás parado Pero ¿Qué carajos? Es que estás parado Ah Siente no llegaba ni la pata Tenemos un bebé súper inteligente acá señoras y señores Es Einstein Creo que papá y mamá están haciendo una hermanita Están formicando Se lo están co... Se lo están co... Tenemos una voz que sale acá dentro Que parece súper tétrico No No Que curioso No pero... No por dios Es Ted Si es mi osito Es mi osito súper tierno y weón ¿Cómo? Está parado weón No te olvido No te olvido No te olvido Cierre el pito Ese es un puto pervertido enano virgen Un tomato Un tomato Un tomato Un tomato Hijo de puta Bien Hasta acá Hasta acá lo dejamos Porque tenemos una puerta El inframundo A cualquier otro lugar Así que bueno Espero que hayan disfrutado el video Así como nosotros No disfrutamos haciéndolo Y bueno nada Suscríbanse Denle like Comenten opinen Y esperen el próximo video Y chupen el pito Y chupen el pito